El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya congeló las cuentas bancarias de los involucrados en las redes piratas de petróleos mexicanos, las cuales ya están siendo desmanteladas, informó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sin precisar el número de cuántas han sido las cuentas interceptadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, la ministra en retiro aseguró que también remitieron los casos al Ministerio Público y abrieron sus respectivas carpetas de investigación. Estamos desde luego ya congelando las cuentas por una parte y por otra parte poniendo a disposición del Ministerio Público la carpeta de investigación para que se lleven a cabo todas las investigaciones relativas precisamente a estas gentes que estaban involucradas que, como decía el presidente, no solamente son los de abajo, sino los de cuello blanco que tenían toda una red de distribución y que en ese sentido se está actuando, detalló la secretaria de Segov durante la conferencia matutina. Mientras que el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro G.R.T. Z. Manero, apuntó que los detenidos son investigados por el delito de crimen organizado. Aún no se les procesa por robo de hidrocarburos porque la reforma para catalogar como delito grave este tipo de prácticas, se encuentra en proceso de reforma. Te puede interesar, ya está, ordeñan, a los autos por desabasto de gasolina a sí mismo. Dijeron que no darán más detalles de las averiguaciones para no entorpecer el debido proceso y evitar que evadan la justicia, como ocurrió en el pasado, dijo sin mencionar el caso de Emilio Lozoya. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió entregar toda la información la siguiente semana, incluso aquella que ha sido reservada por el principio de seguridad nacional. Nos vamos a volver todos los mexicanos expertos, es un proceso formativo, de capacitación. Todo aquello que se ocultaba se va a dar a conocer, la vida pública va a ser cada vez más pública y van a poder entrar. Ustedes para que la gente lo conozca, aseguró.